En el mundo del espectáculo internacional hay muchos mitos o muchas suposiciones, mucho chismerío que tiene que ver con todo esto que se habla del mundo del sexo, las drogas, el rock and roll y demás y en estos últimos días en la República Dominicana el mundo del espectáculo no se ha escapado de eso porque el Pachá y Soy la Luna tuvieron ahí un encontronazo digamos a través de las redes sociales porque el Pachá de alguna manera en un programa de televisión hizo una mención de que Soy la Luna entregó entregó lo que ustedes ya saben para poder tener algún trabajo en algún programa de televisión eso era lo que se refería y obviamente a Soy la Luna no le pareció, le molestó mucho porque pues obviamente afecta de alguna manera su dignidad, su profesionalidad en los medios electrónicos de información de la República Dominicana desde hace mucho tiempo una conductora, una modelo que en sus inicios empezó así como modelo de televisión saliendo de Náhuatl, recordemos que esa fue su primera digamos incursión en los medios porque bueno ya gracias al modelaje de ahí le surgieron las oportunidades para poder conocer a grandes personalidades como Freddy Verasgoico, como Jackie Núñez del Risco, empezó a hacer sus programitas ahí como presentadora de decir el tiempo el estado del tiempo en la República Dominicana y poco a poco gracias a su dicción, gracias a su fluidez al hablar pues bueno obtuvo grandes oportunidades para participar en grandes programas como el show de mediodía que fue digamos lo que la hizo más famosa entonces ella pues obviamente le respondió al Pachá diciéndole sutilmente que no se esperaba de él un señalamiento de esa forma que el Pachá era muy inteligente como para haber atrevido a decir semejante acusación y ella lo dejó ahí, no lo insultó, no se portó de una manera despectiva hacia él no le siguió el jueguito del confrontamiento y lo dejó hasta ahí pero los demás medios de comunicación y los programas de YouTube se hicieron eco de eso y hay algo que me llama mucho la atención, la presentadora Tamara Martínez en un programa que estaban discutiendo precisamente ese tema muy espontáneamente dice sí, es verdad, ella entregó lo dice con una propiedad de que ella sabe exactamente cómo lo entregó porque lo dice de una forma muy segura así que para eso está con nosotros nuestro amigo Gabriel Cordero que viene con una gorra que a mí no me parece que yo lo tenía que decir al aire pero bueno, entonces él nos va a decir si verdaderamente cree que Soyla, Soyla Luna haya entregado antes de eso, ¿por qué que ustedes sufren tanto cuando ven esta L y ese color azul? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el terror? han pasado noches de terror Dios mío a mí lo personal me da rakiña tienes razón lo que dice el bulloso de nosotros desde la capital hasta el monumento él dice, ella es tu tormento así mismo es, hasta México bueno, mira con relación a este tema por el cual ustedes me han traído voy a decir primero que yo no conozco a Soyla Luna me refiero como persona, en persona la única vez que la he visto en persona fue una vez que yo iba pasando por enfrente de una clínica de la independencia y la vi saliendo y dije, oh, pero miren a Soyla Luna no conozco al Pachá tampoco una vez lo vi en persona en la Gómez con 27 ahí no tengo ningún asunto sentimental ni a favor ni en contra de ninguno de los dos es decir, tú no conoces a la persona física pero sí a la figura mediática claro, claro, claro no me estoy refiriendo como que ustedes me trajeron aquí para hablar que yo vi en aquellos años de ella ¿verdad? bueno, pues lo siguiente tú sabes que en los años 80 el baluarte el buque insignia de la comunicación de la palabra hablada el dueño de la palabra el mago de la palabra el rey de la palabra Jackie Núñez del Risco ¿verdad? y está de más decir por qué eh persona que lo fuera a sustituir a él o que fuera a estar con él tenía que tener, digamos, un nivel así por eso es la próxima persona la figura femenina que puso a a estar con él en la presentación del show del mediodía era la espectacular espectacular Julie Carlos una mujer que tenía que era también una genia de la palabra ¿qué es lo que una genia de la palabra? porque tú dices que está de más decirlo pero no acuérdate que estamos en una generación ya que no tú sabes que Jackie era una persona que te iba a presentar a un artista cualquiera que viniera y y daba gusto el ver como este hombre podía hablar de una manera tan bonita del artista de la trayectoria de lo que iba a ser utilizando palabras digamos sencillas o hasta rebuscadas pero de una manera con tanta elegancia y todo salía como si fuera que él lo estuviera lo estuviera leyendo y era todo de improviso él decía que él improvisaba las palabras nunca las ideas pero sí las palabras entonces él se convirtió como quien dice en la persona en que todo locutor lo ponía como norte cuando quería dedicarse a esa actividad entonces como te dije la figura femenina Yuli Carlos una persona así con esos dotes de comunicación como él Daniel Díaz Alejo otro genio otro maestro de la palabra entonces del lado contrario teníamos el programa Fiesta de Teleantilla que tenía otro mago de la palabra Ramón Aníbal Ramón Aníbal Ramos esas eran personas que tú independientemente de que tú quisieras ver a los artistas también esos tipos daban gusto uno ponerse a mirarlo como hablaban como se expresaban como entrevistaban como informaban algo cualquier cosa por ejemplo que Jackie y esos que te mencioné dijeran informando sobre una noticia o sobre algún dato histórico y eso daba gusto ¿verdad? ¿qué sucede? aparece esta muchachita uno de la primera vez que uno la ve en el show del mediodía Soy la Luna uno veía una muchachita muy bonita jovencita pero uno pensaba y esa muchacha va a poder estar a la par de esos leones desde que abría la boca tú te quedabas sorprendido diablo qué capacidad qué forma de expresarse pero como ella parecería que tuviera la misma edad de Jackie y trabajando con él todo el tiempo o sea esa era una gran capacidad que me decía a mí la lógica o sea y entonces también uno decía uno decía bueno quizá hoy lo hizo así también porque lo ensayó mucho le pusieron algo ahí para que leyera por eso no va a durar mucho que va pasaron años y cada día más fuerte a la par de Yuli Carlos a la par de Daniel Díaz Alejo a la par del otro lado de Ramón Aníbal Ramos a la par de Jackie algo sorprendente entonces qué es lo que uno veía lo que uno veía no lo que le dijeron a uno por fuera ni que lo que uno veía era yo me voy a poner en el lugar de que yo fuera un productor de de televisión y que yo hubiera tenido un programa o iba a comenzar un programa en la competencia en otro canal si a mí soy la luna se me aparecía ahí y me decía mira productor tú vas a comenzar un programa yo quiero ser la presentadora de tu programa porque yo estoy desencantada del show del mediodía no me pagan bien tú sabes lo que yo hubiera hecho yo le hubiera ofrecido el doble de lo que le pagaban si mi presupuesto estaba y no era verdad que yo le iba a decir pero mira tiene que salir conmigo porque ella como 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 presentadora como figura aportaba económicamente qué es lo que buscó un productor y era un valor escaso en los medios en ese entonces exactamente un valor escaso entonces escúchame aterrizar un poquito aquí entiendo entiendo yo que el practicamento es saber si entregó o no entregó porque de que tenga talento es indiscutible todo el mundo lo ha visto y muchas que se alude que entregaron tienen talento lo que pasa que para poderle dar espacio supuestamente tenía que darse ese intercambio y aquí la noticia ha sido que el Pachá dijo que Soyla era una de las que supuestamente había entregado inmediatamente Soyla arremetió en contra del Pachá y mucha gente empezaron a defender a Soyla porque por lo que tú dices ya tiene su trayectoria de trabajo y cosas pero aquí nadie está poniendo en duda si que tiene capacidad de talento aquí lo que se está indagando y quizá por eso fue que le preguntaron si ella fue de la que en su momento hizo lo propio ok ahora yo te voy a hacer una pregunta Mario a ti de acuerdo desde su punto de vista evidentemente si exactamente esta muchacha que está ahí sentada haciendo su trabajo de ¿cómo se llama esto? nuestra operadora brillante Johanna entregó para subir ahí Johanna Acevedo entregó para subir ahí Johanna Johanna Acevedo nuestra brillante operadora Johanna entregarte para subir ahí Johanna pero se quedó pero se quedó callada Johanna vamos a aterrizar como tú dices vamos a aterrizar ella hace muy bien su trabajo pero yo te voy a decir una cosa yo puedo venir aquí esta plataforma es de Aneudi ¿verdad? yo puedo venir aquí entrar por ahí entrar por ahí y verlos a ella y a Aneudi en aquella cama ahí acostado lo puedo ver y es muy feo muy desagradable no me aportaría a mí nada el que yo venga y decir sí porque esa muchacha se entregó para estar ahí aunque yo la haya visto aunque yo la haya visto que no he visto nada no tengo que decirlo pero todavía yo fuera testigo de eso y qué me aporta a mí entonces yo le pregunto a ustedes cuál fue el aporte o sea la ganancia que el Pachao tuvo con esa declaración tan desafortunada estamos hablando de él aquí y él en la noticia entre los lados el sonido el sonido la ley del view entonces para un sonido Mario entonces para un sonido para que me den un view para yo crear controversia yo tengo que venderle el alma hasta el diablo tú no pero el Pachao sí el Pachao sí pero eso es igual que y lo que estamos debatiendo ahora no es eso papá estamos debatiendo ok pero eso es igual eso es igual que los eso es igual que los defensores arrajatabla arrajatabla de Bad Bunny cuando yo vengo y le digo Bad Bunny es pájaro y yo me dice no no diga eso digo yo por un hombre que se besa con los bailarines no eso lo hace para ganar view y para crear controversia digo y él lo necesita él específicamente Bad Bunny que ya por sí solo él es el número uno él lo hace porque le gusta besar a sus hombres entonces el Pachao necesita necesita esa declaración tan desafortunada para ganar view para ganar notoriedad a un hombre que tiene 30 años ahí ahí y todo el tiempo ahí arriba él lo hace porque es un impertinente una cosa es ser claro directo preciso honesto sincero y otra cosa es ser impertinente y tú sabes que todos hemos conocido personas así yo tengo un conocido muy cercano a mí que él priva de eso no yo soy claro yo soy tú ves sincero pero siempre tú lo ves metiendo la pata donde quiera haciendo pasar a uno vergüenza y él también pasando vergüenza por su cosa porque como por ejemplo que tú vengas aquí con una joven me dice ah Gabriel mire esta es mi esposa mi novia que se yo y yo venga y diga pero tú eres muy viejo para ella eso es ser sincero eso es ser un impertinente tú eres un freco como el Pachao pero el tema aquí mira y lo principalmente que yo quería puntualizar es la psicología de él la psicología del Pachao porque él se defiende pero se mantiene diciendo esa cuestión de que no que ellas dan entonces le dice a la muchacha esta del programa de telemicro Naomi porque tú entregaste como así sí porque tú le entregaste a ver por eso es su esposo y esto y se puso a decir porque por ejemplo mira Alicia Ortega si no fuera por Hassin Hassbun si no fuera por Hassbun fuera igual ella también entregó pero él está diciendo ahí que esas personas están casados por intereses como tú dices una cosa así él estaba tratando de salirse de la patana salirse de abajo de la patana pero como metió la pata con Zoyla él estaba tratando de ridiculizar el asunto y generalizarlo para que no se vea como un ataque a ella pero él se ha metido de retractarse y disculparse vino a fulano entregó todas las mujeres que están casadas con su marido le entregan a su marido pero también él está en un programa ahí donde él le dice a las dos muchachas tú entregaste y tú entregaste y las dos gallinas locas se dejaron llevar sí sí no gallinas locas no que entregan de verdad que se entregaba ahora y antes también mi hermano no estoy dando tanta vuelta se entregaba antes antes y ahora también se entregaba es mentira tú crees que Soy la luna entregó no yo no he dicho eso ah bueno yo no he dicho eso yo le dije escúchame porque la línea del discurso porque tú me quieres meter ahora en un lío con Soy yo lo voy a ganar en ese gancho oye el pachá en su momento oye este tema lo que está trayendo a colación situaciones que pasaban antes que pasan ahora oye porque para mí eso tiene donde de donde de la forma en que yo lo lo evalúo esa situación que tiene interés social no por el chisme de que si Soy la entregó o no sino por el hecho de la comparación que se hace ociosa y siempre se va a dar de la generación pasada con la nueva siempre se van a dar comparaciones y nosotros ahora que estamos en edad vamos a empezar a comparar la próxima generación con la de nosotros que decimos que la de nosotros anterior es mejor que esta llegará un momento que nuestros hijos van a decir que la de nosotros de ahora es mejor que la de ellos están viviendo en el momento siempre se ha dado y en esas comparaciones ociosas estoy diciendo bueno mira ahora todas las presentadoras que están ahora son buenas mozas se pegan porque se hacen influencia en las redes enseñando tanga y bikini y no tienen capacidad eso es lo que se ha criticado y la comparan con las de antes y entonces el pachalo que está respondiendo a esa generación a la cual él se quiere con la hora a la cual quiere pertenecer porque él se quiere renovar que es la generación del sonido la famosa generación a los foques que ha bautizado Domingo Páez y qué es lo que hace esta generación no se va a comparar intelectualmente con esas figuras porque ya han demostrado un background y ya no tienen esa capacidad dicen bueno pero entregaban igual que nosotros así tú me entiendes bajándole al mismo nivel lo que están diciendo es con las comparaciones ociosas bueno yo estoy aquí hay muchas de ahora que tienen talento dicen yo estoy aquí base de talento no porque entregué ahora si vamos a hablar de entregar antes se entregaba igual que ahora con y sin talento entonces eso es lo que nosotros tenemos para mí que rescatar de este lío que ha armado el Pachá porque tenemos que empezar nosotros a ver el medio porque ya se ha convertido en una extensión mano simplemente como algo inalcanzable anteriormente usted tiene que reconocer en la era análoga para usted estar ahí en el medio el status quo tenía mayor control de los medios de comunicación en la farándula no salía en la prensa eran dos los programas que funcionaban los demás no tenían cabida porque usted tenía que tener una empresa fuerte detrás de hacerlo ahora tú te cuelas a través de las plataformas digitales cualquiera puede salir de un barrio y convertirse en fin ahora yo te voy a hacer una pregunta si los encargados los productores Jackie, Freddy todo el que tuvo que ver con la entrada de Soy la Luna al show del mediodía por ejemplo le piden a ella ella no entrega entonces ellos no la ponen ellos se van a perder de ese diamante que tenían o sea aparecían más así como ella tú crees que aparecían más tú estás sin un grito y te entiendo por el tema a Soyla yo te dije a ti de un principio lo que debemos rescatar es lo que plantea socialmente ese debate fuera de Soyla fuera de Soyla lo que abarca es toda una generación como anteriormente un joven con talento podía acceder que le interesara la comunicación ¿verdad? podía acceder a un espacio en la era análoga era muy difícil tenía que ser una recomendación directa con los productores de contenido por lo más talento que tú tuvieras tú no tenías forma de llegarle por ejemplo a un Freddy tú no tenías forma de llegarle a un Jackie quiénes le llegaban gente cercana para bien o para mal era así y no era una maldad de Freddy es que Freddy no se va a arriesgar con un pasacantando que le pasaba por el día y dice mira Freddy yo sé comunicar no ahora esta generación tecnológica si te permite trascender porque tú no dependes del visto bueno de una super figura sino de la aceptación del público entonces desde ese punto de vista yo te digo a ti mírame y todavía hoy se da que en las plataformas que han trascendido como los Fox como esta Mima como el Luini se da que ellos están pescando en un mar revuelto diciendo bueno de entre todos los que están ahora en las redes como influencers déjame explicar lo que sea mejor porque que quiere Luini que quiere Santiago Santiago busca gente que se hagan viral él está filtrando él no te va a dar un paso cantando y lo va a saltar metió ese maquito como se llama el de los lentes el Harry Potter y lo metió en su paso porque se hizo viral con varios videos cuánta gente no se han tirado a Santiago que lo meta que quieren sonar está filtrando y buscando entonces cómo tú cómo tú te cuelas entonces bueno ahora que están haciendo las mujeres bueno son buena moza ponen fotos de videos bikini y cosas no tienen talento de comunicación pero a la gente le gusta pan la tipo de influencers tienen 300 400 un millón de seguidores y la ven si yo la meto en un programa todo el mundo la va a querer ver ahora cuando abre la boca no sirve para eso entonces qué tienen que hacer para estar ahí o sea cuál es la función que tiene que estar buena solamente que es linda y no comunica tiene que haber algo de por medio y esa fue la crítica entonces entonces ahora antes usted tenía que tener talento no qué está diciendo qué dijo el pachá aquí no había que entregar pero Mario tú estás dándole como mucho crédito al pachá mucha credibilidad y cómo se le da credibilidad crédito o lo que sea a un individuo que dice póquenme un video sí señores pero yo en ningún momento he mencionado soy la luna en ningún momento no la mencionaste en el programa ese de de pero al otro día en el otro programa al que lo llevaron al radio la mencionó con nombre y apellido y dijo que sí que entregó y entonces él está diciendo doy un millón de pesos al que me busca un video de que yo la mencioné oye pues es una persona que está desequilibrado mentalmente sí hay unas señales extrañas no pero el pachá señores hace tiempo que tiene sus sus dificultades y lo llevaron a otro programa y es fácil decir no solamente las dificultades sino los desequilibrios con otro tipo de sustancia que tiene el pachá y eso está clarísimo clarísimo pero eso es transparente lo ha dicho que él ha vuelido que ha mentido y que ha brincado de todo no pero eso se sabe mucho antes de que lo admitiera y hay algo Edwin que yo no sé qué pasaría él le hizo una acusación terrible a este muchacho a Michael Miguel oh sí sí él dijo que él defalcó de todo tipo que tú debes de estar preso ahí viene Mario él dijo tú deberías de estar preso pero vamos a ser justos porque tal vez ustedes están contra el pachá ahora bien vamos a ser justos en los términos qué le dijo el pachá porque el pachá es un tíger es complicado tú debes estar preso porque está implicado en un caso de un desfalco de 2.500 millones de pesos y es verdad que está implicado porque lo mencionaron y lo citaron y lo interrogaron él no ha acusado está implicado está mencionado eso fue lo que dijo el pachá él dijo sí nada más claro no él lo dijo porque se va a interpretar como tú estás diciendo ahora tú estás ahí porque quién fue que le buscó los 50 millones de pesos el mismo Michael Miguel dijo dijo públicamente no es una persona que yo conozco que pidió ayuda yo lo presenté con otra persona que conozco y le prestaron el dinero ¿qué está diciendo Michael Miguel con eso? yo hice el contacto serví de intermediario pero no soy parte del negocio ahora en el practicismo ustedes saben que eso es conseguirle un dinero a otro si yo te llevo a ti Gabriel donde Maracayo porque tú que necesitas 10 millones de pesos Maracayo te lo consigues y te lo prestas ¿quién te lo consiguió a ti? no fui a tú que lo buscaste el que lo otro lo hice yo y a eso se refirió el pachá eso no hay una implicación legal directa pero hay un involucramiento que se menciona el nombre de Michael Miguel el pachá como sabe cómo se toma la comunicación vino de fresco que Michael Miguel ahorita viene y lo demanda por difamación claro pero lo que estoy diciendo es que lo que lo que está diciendo el pachá aunque lo está poniendo más radical encima de Michael Miguel de maldad está diciendo algo de noticia veraz que se mencionó Michael Miguel en un caso ¿tú me entiendes? aunque Michael Miguel no tenga legalmente nada que ver con eso pero antes de cerrar antes de terminar ¿ustedes qué creen? ¿ustedes opinan? soy la luna entregó realmente para estar en los programas mira yo te voy a decir una cosa para mí no es relevante que haya entregado o no lo digo que no es relevante porque desde el Star System de Hollywood las muchas actrices de muchísimo talento lo entregaban y se tenía eso callado pero no solamente desde el Star System estoy hablando desde los estoy hablando desde las primeras décadas de la industria hollywoodense estamos hablando de que Harvey Weinstein que era un famoso productor todavía en los 90 todavía en los 2000 y todavía en la década de los 2010 ese tipo sometió a muchas mujeres y engavetó a otras que nunca se lo quisieron entregar ¿ustedes han visto la película esa que aquí se dio mucho en República Dominicana llamada Meet Joe Black donde Brad Pitt es la muerte y viene a buscar el alma a Anthony Hawkins no, no, no importa si usted no ve esa película hace 24, 25 años problema suyo pero lo que quiero decir esa actriz no recuerdo el nombre el nombre de ella él engavetó porque ella no se lo quiso soltar él engavetó la carrera o sea la vida privada de Soy la Luna a mí me importa un carajo yo me voy mucho con lo que dice Gabriel Cordero porque no eran tantas las mujeres que tenían ese nivel de talento estoy de acuerdo y si vamos a la premisa de 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 Mario de que si se entrega se entrega se entrega siempre se ha entregado siempre aún así ese filtro era más fuerte porque había gente con mucho más talento y la mujer se ha entregado siempre no que todo entrega sino que siempre ha habido eso pero lo que quiero decir que el filtro era todavía más potente y ella fue escalando no fue que Soy la Luna como muchas presentadoras ahora llegan sembrados un programa posicionados y empezó presentando el tiempo en un programa yo no recuerdo si fue en hoy mismo yo recuerdo que ella empezó a presentar el tiempo después salió después de ahí sale a hoy mismo porque esa prueba era para color visión era esa prueba que hicieron y después sale en hoy mismo ellas la fueron probando y fueron viendo su talento y eso permitía que la observaran claro y fue escalando ahora en lo personal yo por porque también yo hablo de lo personal bueno yo presentaba un segmento de cine con cierta frecuencia en su programa solo para mujeres en lo personal me parece una mujer brillante una mujer valiente una mujer magnífica una gran persona que es fuerte que tiene un carácter muy fuerte pero así de fuerte es muy buena persona con su gente con la gente que conoce Clay Forlani Clay Forlani entonces yo no tengo más que decir cosas buenas de Soy la Luna es una mujer muy talentosa y muchas de estas que hablan así y la bajan a su nivel como como fue que hizo esta Tamara Martínez pues no tienen otra cosa que decir eso que decir no no aquí lo damos todo el mundo no no entendiendo no no es así entendiendo que Santiago Matías es el Freddy de esta época que no pero yo espero que le hayan muteado el micrófono el de esta generación lo es no pero no es el Freddy no 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 según la influencia que ha tenido en los medios ahora entonces no estoy diciendo bueno pero si ustedes no entienden en eso lamentablemente es así eso no es verdad lamentablemente a los fofes sigue con lo que va a decir deja de estar sin la filosofía es el gordo de la semana es es todo eso sigue ah no lo quieren reconocer es que no es así es que no es así es otro corte porque estamos terminando no vamos a entrar en ese debate es un absurdo y tú vas a joder para traer discusión entrando comprendiendo que Santiago Matías es el Freddy Verascoico de esta época el Freddy Verascoico que esta generación se merece él mismo se ha dicho hay que entender vamos a ver hay que entender que estos para llegar al nivel de éxito que han tenido estos empresarios de la comunicación entendemos que su principal propósito es el éxito de su proyecto a nivel económico y para eso hoy en día lo que Santiago Matías por ejemplo hace es lo que dijo Mario ahorita una muchacha se vuelve viral no tiene talento para la comunicación no lo tiene pero se vuelve viral en sus redes sociales eso es lo que él mira para captarla y llevarla a su plataforma y ponerla a hablar ahí él no él no él no le va a decir oye entrégame te lo puede decir y si ella dice que no él no se va a condicionar a eso porque él está pensando en el éxito de su programa y él sabe que lo que funciona aquí es lo que se hace viral su mujer es el algoritmo exactamente es su pareja y la va a sentar ahí a comunicar entonces en aquella época y entendiendo lo que dice Gabriel operaba la misma lógica pero la lógica de me presentaron le presentaron a esta muchacha a Jackie o a Freddy o a quien sea o a los productores más relevantes de esa época y dije la presentaron le dijo pero ¿qué es lo que está buscando la gente hoy? ¿qué es lo que está buscando la gente en ese en ese tiempo? talento hoy ahora los medios lo que quieren es gente que sean viral y que sean influencers con lo que sea para meterlo en los medios de comunicación en aquella época lo que la gente estaba buscando era talento porque eso era lo que se vendía en esa época y siendo entonces un bien tan escaso unos productores de ese nivel no creo que se vayan a arriesgar a no darle la oportunidad a ese talento escaso de que por qué no le entregaran exactamente eso es lo que yo digo es que la va a coger la otra competencia exacto como el ejemplo que te pusieron soy la luna soy la luna que lo que acaba de explicar muy bien en el inicio Gabriel Cordero que ingenuo desde el primer programa que hizo pero Dios o sea esto no se encuentra todos los días fíjate en base a esa lógica yo puedo entender que soy la luna hay que sacarla de eso de hecho de hecho yo te voy a decir algo porque hablaste de otra presentadora antes de soy la luna ¿cómo se llama? yo le carlo que era otro talentazo otro talentazo yo puedo entender que este asunto de que entregó coño se vio muy se vio muy claro en el cambio después a principios de los 90 cuando empezamos una comunidad acostumbrada a ver estos tipos de talento en televisión estos fenómenos femeninos en televisión que fue un cambio radical cuando empezaron este la mega te acuerdas la mega diva que tú decías coño pero esta jeva no sabe hablar o sea personas mujeres que aprendieron a hablar en televisión aprendieron ahí y otras no pero la mega diva para ti entregaron para mi ese fenómeno se dio desde la mega diva para acá pero que el gallo loco pero que el gallo loco este de mario y de ustedes dijo en una ahí está el video porque en los 80 hayan hecho el mediodía se han entregado mano y quien era que estaba en los 80 era solamente Julie Carlos y soy la luna no he dicho nombre yo no he dicho nombre por Dios por Dios es como que yo venga y diga no porque en la quinta pata ahí todos son gays y yo no he dicho nombre yo no he dicho y cuántos son en la quinta pata son una muta de cuatro imagínate Cecilia García imagínate Cecilia García que entregó Cecilia tenía necesidad de entregar Cecilia entregó lo mismo que entregó Soy la Luna mucho talento así mismo mucho talento para la televisión dominicana eso sí hay que reconocerle a Soy la Luna somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz nuestro querido y amigo invitado Gabriel Cordero Fernando González el charro bachatero denle like compartan para que el algoritmo como dice mi amigo Edwin nos siga mostrando nos vemos vamos